que estaba haciendo cuentas y tiene 11 meses que entró bailen al poder 11 meses o pensaba que esta reunión se iba a dar el año que entra ya que el señor ha hecho su revisión completa este primero nos mandó a su gente de seguridad nos mandó a camala harris su presidenta a todo el equipo de seguridad nacional no lo mandó primero dos veces dos veces nos lo mandó sí y ahora no le dio opción le dijo te veo en washington este algo está mal algo tiene que corregir algo que no le está gustando entonces pues la verdad no sabemos cómo va a salir yo creo que su discurso de hace ocho días que no estuve en el programa estuvo muy bueno por cierto y se acuerdan que les dijimos que iba a hablar de corrupción si pues no se quedó con las ganas se habló de corrupción y habló de neoliberalismo y habló de de abrir su fondo económico para el mundo entero como lo hace en méxico y y que se lo regresaron no finalmente china y rusia dijeron no hay no hay manera este creo yo que si lo van a regañar lo van a regañar feo que haga caso eso es algo que no lo sé fíjate no lo sé si se vaya a poner regliego o vaya a decir no le entro lo creen juan tucco si tú cómo lo ves que esperarías de esa reunión se va a apaciguar o se va a en a recrudecer sus acciones él va a seguir lo mismo él va a seguir en lo menos de la idea de lo que tiene que más bien de lo que quiere hacer pero yo insisto digamos biden un baile básicamente éste se supone que debería de ser el más preocupado porque trudo no le interesa mucho y trudo inclusive lo sabemos ya ha tenido roces con con andrés manuel porque porque miles de kilómetros de diferencia ni me importa que hagas caca el país aparte déjame decirte juan que biden este trudo está feliz por la actitud que ha tomado méxico y el presidente lópez obrador de que todas las inversiones que vienen de asia que se están reconformando las cadenas de suministro se están yendo a cada nada y no están y no están llenando a méxico a la llegada natural o sea trudo no trudo dice no es que siga que siga haciendo su escándalo este señor porque porque de hecho fue capitalizando fue lo que le valió la reelección recordemos que trudo se acaba de reelegir pero se acaba de hacer un par de meses y le valió por el crecimiento que han tenido y el manejo tan tan eficiente que han tenido de la pandemia si escuchamos noticias internacionales canadá hace mucho rato que no se menciona por situaciones de kobe ni situaciones de crisis financiera y situaciones de crisis económica lo que acaba de indicar carlos este perón eduardo de que el último que supimos de canadá fue la reelección de trudo y eso fue hace cuatro meses porque están calladitos está están jalando todo lo que méxico está dejando ir por las impertinencias y las estupideces de este señor y yo siento que es donde ya brincó biden ahora biden ojo traía el hijo atorado con los de afganistán los de afganistán no fue cualquier cosa le quitó casi 15 puntos de popularidad y aceptación a ver los que tiene 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 problemas más importantes eeuu que méxico pero la cuestión en la cuestión económica méxico juega un papel muy importante y ya el simple hecho de todo lo que está pasando ahorita le va a empezar a generar un problema sobre todo consideremos que le acaban apenas de aprobar a biden los recursos necesarios para su paquete de reconstrucción y de reconstrucción económica entonces necesita afianzar al principal socio manufacturero que no es china que somos nosotros pero la reforma eléctrica y otro tipo de acciones que se están tomando aunado a lo que decía juan hoy hay 20 muertos acá hoy hay 50 muertos allá y 40 por acuya está generando un clima de incertidumbre económica sobre el país muy importante